Oye, esto es directamente DJ Kato, el que te hace las voces diferentes tirándote, diciéndote Judas, ahí te va Oye, díselo Snyder DJ Kato, S.A. DJ Rekord, a todos esos copiones Malditos habladores Soy rapero, DJ y productor, en cambio vos, un maldito hablador De todos los raperos te crees el mejor, pero date cuenta que solo sos un perdedor Si hablaste de mi, ahora aguantate, y si no, a la mierda andate Personas como vos, para mi no valen nada, me he dado cuenta que sos una cagada Si tu dices pendejito y andas hablando de mi, yo no entiendo por qué, si soy tu papi, y eso es así Recuerda que un día me pediste su favor, ya casi me besabas y me decía mi amor Ahora reencarnó, Judas resucitó, en voz pendejito, que un día me respetó Posiblemente ya no tienen identidad propia Habanitros dice que es su canción y luego la copia No supieron quienes fueron los que la hicieron Y luego, como gente habladora se fueron Yo siempre he respetado a quien respeto se merece Nunca he estado con alguien por mis propios intereses Y si alguien habla mierda de mi, es mejor que se vaya callando Porque en esto estoy yo involucrado y el nivel me estoy elevando Me gusta maltratar, tampoco te voy a humillar Pero a vos hijo de puta yo te vengo a insultar Simplemente no improviso, pero no pido permiso Yo no canto lo mismo y proyecto lo que tengo Agarro mi cuaderno y con eso me entretengo